Bueno, sí, yo se lo estaba comentando a Rafa cuando estábamos haciendo la izada de la bandera que tradicionalmente San Pedro de Alcántara es un lugar donde el Día de Andalucía se celebraba quizás con más ahínco que en otros sitios de la comarca. Así lo recuerdo yo desde pequeño y se lo contaba como anécdota, pero sí, había un recogimiento extraordinario de la gente, los sanpedreños y las sanpedreñas que han querido acompañar en un día que ocurrió exactamente igual de Marbella, que llevaba nueve años sin celebrarse y nosotros creemos que las instituciones tienen que tener las puertas abiertas para días importantes como esto, que no solamente es de celebración, sino también es de reivindicación con respecto a los derechos que tenemos todavía los andaluces y las andaluzas que conquistan. Muchas gracias, igualmente para todos. Yo primero agradecerle a todos los concejales que han estado hoy acompañándonos, que han sido un nutrido grupo. En segundo lugar, a la banda de música de Marbella, que también se ha adisnado hasta con nosotros y acompañarnos, y a la Legión, que también ha sido de manera voluntaria, que han querido estar presentes en el Día de Andalucía, y cómo no, a la cantidad de personas que sienten Andalucía, que luego vuelven a estar aquí, como bien ha dicho Pepe, siempre han sido unos actos en los que los sanpedreños han participado muchísimo. Y desde aquí un poquito el deciros que para el año que viene queremos todavía ser un poco más, y queremos hacer algún tipo de fiestecita, recordar los desayunos de pan con aceite que se hacían en la plaza, y traer algún eventito más para que el Día de Andalucía también, aparte de ser reivindicativo y de recordar de nuestra tierra, pues que sea un poco lúdico y que nos dé también un poco de actividad para que los ciudadanos tengan esas partes recreativas, aparte de tanto trabajo que tenemos en el día a día. Pues la verdad es que es un poco nervioso, porque es la primera vez en mi vida que tengo el honor de levantar la bandera de Andalucía, y la verdad es que con recogimiento, sabiendo que había mucha gente que ha muerto por esa bandera. Han sido muchos, el último fue Caparrós en Málaga, y la verdad es que todos esos recuerdos de cuando era joven y vivía aquellos años en Málaga, pues te vienen a la mente cuando estás levantando la bandera de nuestro, para mí, de nuestro país, de nuestra tierra andaluza. Se hay andaluces aquí arraigados a la tierra de Andalucía, Paco Parra, que siempre nos habla de las tradiciones, de la tierra, de todo lo que se da en nuestra tierra, como es ese esparto, que él mismo da clase a los niños para que lo vayan aprendiendo desde pequeñitos. Bueno, buenos días. Buenos días, feliz Andalucía, muy feliz. Hoy tenemos nuestra tierra, lo rica que es en muchos productos, ¿no? Exactamente. ¿Qué te lo lleva, vamos, enseñándonos, transmitiéndonos? A mí me encanta, yo soy andaluz de, bueno, de todo, y sobre todo, me gusta mucho la naturaleza. ¿Y aquí, cuántas especies de animales tenemos y de plantas en las tierras de Salanía de Ronda y en la comarca? Muchísimas. En la serranía de Ronda hay una cantidad de floración, una cantidad de animales silvestres, como la cabra monté, el gato monté, bueno, hay infinidad de animales. ¿Ha visto la nieve? ¿Ha nevado en Igualeja? Ha nevado por Ronda. A Igualeja, como está más abajo, está a 600 y pico metros. ¿Pero cómo va a vivir usted este día? ¿Lo va a celebrar aquí, en Marbella? ¿Se va a ir para el pueblo? ¿Cómo va a celebrar este día de Andalucía? Aquí voy a ir a la Plaza Andalucía de Marbella, que vamos a, allí van a hacer algo el Partido Socialista y voy a ir. Y el día es de los andaluces, no de los socialistas, de todo el mundo. Bueno, que se lo pase bien en este día. Muchas gracias. Estoy dando clase a los niños de esparto. He dado al Miguel de Cervantes, si hay algún colegio por ahí que esté interesado, yo lo doy muy a gusto. Además es que me encanta darle de clase a los niños, sobre todo del terreno nuestro, de nuestras cosas, nuestro esparto. Hablo de la palma, hablo de la caña, hablo de la sierra, hablo de animales, muchas cosas. Yo creo que fue muy bonito. En el Miguel de Cervantes, 170 niños, creo que fueron. Muchas gracias. A ustedes, que lo pasemos feliz hoy, nuestro día.